Música Jailer, sensaciones para este inicio de la liga y bueno de pronto que decirle al hincha Atlético Nacional porque usted sin duda alguna era de los hombres que el hincha Nacional quería ver de nuevo con la camiseta verde luego de su paso por Argentina pero en Santa Fe, en Pereira no fue de pronto las mejores presentaciones ¿Qué sensaciones tiene para este inicio de la liga donde vemos sin duda un Jailer reseteado totalmente? Bueno, primero que todo, buen día para todos feliz, muy contento de estar otra vez aquí en mi casa como tú lo dices, la sensación del hincha es que nos apoyen sabemos que por el momento estamos viendo una situación complicada pero creo que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante y pedirle al hincha que nos apoye porque es muy lindo ver el atanasio lleno Hola Jailer, José Luis Alarcón de ESPN Regreso Atlético Nacional en una posición que es fundamental y más para lo que quiere el profe jugar con ese 4-3-3 ¿Cómo analiza usted la competencia sana entre sus compañeros? Lo que veo hoy de un Sebastián Gómez que seguramente estará post-lesión lo que es un John Duque y lo que son los muchachos que vienen justamente en alza en esa posición como el mismo John Solís Creo que los compañeros que están son demasiado buenos creo que la competencia que genera el grupo es demasiado importante porque como te digo, hay jugadores que que con la competencia te hacen mejor jugador y creo que hay una competencia muy sana y si Dios permite, cada uno dará lo mejor para el grupo Jailer, buenos días Charlene García ¿Qué podemos esperar de Jailer este semestre con la experiencia que ya adquirió? Bueno, creo que durante los tres partidos que estuve primero aquí en Nacional cuando era más joven ya ves un chico más maduro con muchísimo aprendizaje con rodaje internacional, gracias a Dios van a ver un Jailer con muchísima entrega muchísimo liderazgo como siempre lo ha visto y esperemos aportar un granito de arena al equipo Hola Jailer, buenos días Néstor Restrepo de la Bitácora Verdolaga Jailer, luego de su paso por el Colón de Santa Fe usted retorna al fútbol colombiano y no se logra consolidar ¿Cuáles son esas expectativas concretas para usted este semestre en Nacional? sobre todo pues que tiene muy buena competencia en esa primera línea de volantes Creo que este año y durante siempre lo he dicho que este es el equipo donde me iba a conocer el equipo que le debo muchísimas cosas creo que daré lo mejor para hacer historia en este club Jailer, buenos días Laura Tapiavera, 13 Noticias Jailer, cuéntame un poquito del trabajo con el propio Autori y cómo se siente usted en el centro del campo Con el profesor Autori lo conozco ya desde hace del pasado que él tuvo acá creo que durante el tiempo que él estaba aquí lo conozco creo que a la perfección porque él es un un técnico que que habla mucho con el jugador y más aún si es joven creo que en esa posición le gustan los jugadores muy ordenados y como te digo anteriormente esperemos dar lo mejor para que este año sea un gran gran año para Nacional Hola Jailer aquí Jorge Líez de López para Buenos Días Deporte de esas charlas de las que usted habla con el profesor Pablo Autori ¿qué fue lo que más le llamó la atención o lo sedujo precisamente para para no tocar la puerta por fuera del club y seguir sumando minutos como profesional y quedarse con esa responsabilidad que tiene el jugador de Atlético Nacional de vestir la camiseta? Creo que la responsabilidad del jugador de Nacional todos la tenemos ¿no? todos la sabemos todos sabemos del club que representamos sabemos también la responsabilidad que tenemos como como equipo y como jugadores cada quien sabe lo que tiene que hacer el profesor es una persona que también nos ayuda mucho y más que todo a los jóvenes Jailer buenos días Juan Pablo Arazo de Babel usted viene de ser dirigido por Alejandro Restrepo un técnico que es de la casa y que tiene muchas similitudes con la idea de juego de Nacional sin embargo con el profesor Autori un tipo de tanta experiencia ¿cuáles son esas diferencias sustanciales que encuentra entre la idea de Restrepo y Autori y cómo le puede aportar a usted al equipo para dar el salto de calidad en esa zona del campo con lo que aprendió con el profesor Restrepo y con lo que está aprendiendo con Autori bueno como todo lo dice Alejandro pasó por aquí también conoce la estructura de Nacional la forma en cómo se trabaja cómo se vive el día a día aquí creo que en el Pereira y Nacional hay mucha diferencia porque son dos equipos que manejan muy diferentes presiones durante lo que tú me preguntas del sistema de juego y cuál es la diferencia entre ellos dos creo que no es mucha porque a todos les gusta siempre el ataque les gusta siempre salir a ganar en todas las canchas y eso es lo que siempre de Nacional te exige también Tomás Jaramillo del Escuadrón Verdolaga de Ondas de la Montaña Jailer con los buenos días preguntarle cuáles son los objetivos personales para usted y deportivos en este semestre en Atlético Nacional primero que todo consagrarme en la totalidad después creo que los objetivos están claros primero el objetivo es estar entre los ocho el otro objetivo que tenemos es clasificar en la Libertadores a octavos que es el creo que más importante para nosotros y como para la institución y después tenemos la Copa que también es un torneo importante y daremos lo mejor para que los tres torneos lo lleven adelante Jailer buenos días Milena Pareja para Deportes G5 ¿en qué posición lo ha venido trabajando el cuerpo técnico en el campo de juego? en el momento están trabajando de 5-5 en ocasiones me ponen de interior creo que las dos posiciones las conozco muy bien muchísimas gracias a todos gracias Jailer y en la paar que un Gracias por ver el video.